Tenemos dos, uy. Bueno, esta es tu energía, seis de bastos. Éxito, reconocimiento, fama para muchos de ustedes, cambios súper, súper positivos en el dinero, cariño. Ya sea por un proyecto, tu trabajo, aumento, encuentras el trabajo de tus sueños, aumento de salario para muchos de ustedes. Tiene un cambio por justicia de Dios, cariño. Pero aquí hay mucho, dígate aquí, como ahora sí, cariño, van a explotar vísceras por todas partes. Esto va a ser insoportable para tus fans. Desde muy pequeña tú, o muy pequeña, naciste con cariño. Tú naciste, como dicen por ahí, con la torta bajo el brazo, si no mal recuerdo. Tú eres una niña o un niño que naciste con muchas bendiciones de Dios, del universo. Esto se debe a un gran trabajo álmico, espiritual, que no solamente se remonta en esta vida, corazón. Sino que llevas todo un historial recorrido, ok. Y tu recompensa ya está en camino. Siempre lo ha estado. Y aquí tenemos la energía familiar, corazón, que siempre estuvo detrás de ti desde pequeña o pequeño. Una mujer que siempre tuvo mucho coraje, envidia. En todos los aspectos, que estuvo obstaculizando cada paso que dabas. Estaba más al pendiente de ti, peor que un paparazzi esta. Si veía, ejemplo, si algún miembro de tu familia, esta persona es familia, cariño, familia, pariente, de sangre, política, media hermana, pero es alguien bien, bien llegado a ti. Siempre desde muy pequeña te estuvo echando bronca, obviamente, bien disfrazada la mujer. Si algún miembro de tu familia era lindo, cariñoso, tierno, tierna, contigo, malo. Si te iba bien en la escuela, si sacabas buenas calificaciones. Nos estamos remontando desde tiempo atrás. Si tenías por ahí un noviecillo, una noviecilla. Si algo te daba mucha alegría, lo que fuera. Desde que estaban haciendo una broma o tú salías con una broma, todo le dolía, todo le pesaba. Desde el detalle más mínimo, más pequeño, más insignificante. Ya no digamos un crecimiento económico, material, profesional, una relación estable, sentimental. Esto le daba en el, esto era una puñalada para esta mujer, corazón. Porque se supone que siempre te estuvo espantando todas esas buenas oportunidades. En todas las formas, en todas las áreas de tu vida. A modo personal, laboral, sentimental. Esto tú ya lo sabes en este momento. Me marca que tú ya sabes esto. Y ahora, cariño, estás dejando atrás los miedos. Siento que se están dejando atrás los miedos. Tú estás defendiendo tu posición ante esta traidora. Porque no hay otra palabra. Siempre se manejó con la mentira, con el engaño, con la traición. Tus logros eran vómito, diarrea, gastritis, colitis, piedras en la vesícula, los riñones para ella. Tus desaciertos eran una felicidad, una alegría, un gozo, un gusto. Esta mujer, tú ya la desenmascaraste. Y estás en una posición de sé quién eres, te reconozco y me voy a defender de ti. Ha estado muy al pendiente, cariño, es tan cínica, tan sinvergüenza. Se la está llevando la fregada. Está enferma realmente, hablando en términos de salud física. Esta persona ya no puede hacer deporte, ya no puede hacer hobbies, ya no tiene la vida que solía tener. Con trabajos puede caminar, con trabajos puede caminar. Porque ella no puede hacer sus cosas, cariño. Justicia divina. Siempre te quiso ver mal. Si estás, si estás o estabas, cariño, soltero, un soltero, quería que te pusieras feo o fea. Te quería con exceso de sobrepeso. Que los hombres pensaran que tú eras un hombre o una mujer casado, casada. Que nadie se fijara en ti. Porque esa es la bonita y la sexy para ella. Todo te estuvo ahí, cariño, atorando. Esta mujer tiene una amistad. Me marca que tiene una amiga. Que también es igual que ella. Ya saben el dicho, Dios los hace. Ellos se juntan. Tiene una amiga de corazón. Siento que es una mujer morena que también hace mucho trabajo de brujería, magia negra. Esta mujer tiene controlado al esposo, a los hijos, a todos los tiene de aquí. Y es quien le ha estado apoyando en la campaña maravillosa que tienen de difamación, crítica. ¿Por qué? Porque la brujería, cariño, ¿dónde está el dinero? Esta persona está en una energía carente. Está en carencia. Entonces, son muy buenas estas con echar ahí todo un tema con la boca. Son, mira, excelentes. Tal para cual siempre quisieron obstaculizar todo, corazón. Príncipe de bastos, siempre tuvieron esta furia, siempre tuvo esa mujer esa furia, esa violencia hacia ti, hacia tu casa. Hacia tu persona, hacia tu pareja, tus hijos, si tienes esto. Siempre cualquier cosa le dolió de ti y tiene una energía de mucha violencia en tu contra. Por eso es que está muy desesperada, porque quería que tomaras, que fueras imprudente. Tomaras malas decisiones. Tuvieras ese estrés y ansiedad por irte a lo tonto. Que tus comienzos fueran por impulso y no bien pensados. Está muy al pendiente de ti, mandándote energía bastante negativa. Sobre todo en la noche. Es como que pasa por tu casa y manda esa energía pesada. Y están, cariños, están como dicen, un día pasan en coche, otro día en moto, otro día caminan, otro día en otro coche. Están para que tú no los identifiques. Estos están tratando de pasar desapercibidos y llevan bastante malas intenciones. Hay mucha ira y violencia porque todo se les está devolviendo. Andan a medio respirar, cariño. Las puñaladas que te sentiste energéticas en tu pecho y en tu espalda las están sintiendo. Esta mujer quería destruir completamente, que te quedaras completamente en 0.00. Hablando en términos de dinero, es una mujer bastante materialista. Siempre quiso quitarte todo, cariño. Pero fíjate, tú vas a tener dinero lo suficiente y hasta de sobra. El dinero va a llegar a ti con facilidad. Ese es el cambio que estás manifestando en el dinero, en lo material. Viene una recompensa, cariño. La rueda y el sol, imagínense nada más. Ocho de oros, la rueda y el sol. Esto es maravilloso. Ve esto. El cambio es súper positivo. Viene bastante abundancia a tu vida. ¿Por qué crees que esa mujer está que se le caen los colmillos de... Uy, es que está en torre. Ay, Dios mío. Uy. Mira, mira nomás. Acá está el marido y la amiga. Ok. Tenemos un 10 de pastos. Corazón. Aferrados, aferradas a lo material. Muy aferrados a lo terrenal. Cinco de espadas y la torre. Estos son... Este es un par, un dúo... De traidores. Pero señores traidores. Cinco de espadas. Esta gente disfruta mucho hacer el mal corazón. Así como hay gente buena, hay gente mala. En el pasado, las traiciones te llegaron de todas las formas. Más cariño en tu cara. Y no era... No te era posible darte cuenta. Pero simplemente su presencia te traía caos, conflicto, malestar, enfermedad. Sentías que estas personas te traían como mala suerte. Incluso teniendo cualquier tipo de contacto, comunicación, estas personas te dejaban en una energía bien fea. Por eso es que tú pusiste... Muchos de ustedes pusieron una raya, una línea de por medio. Y esto está de reversa. ¿Por qué crees que ahorita quisieran agarrarte chicotazos, corazón? Las sumas sacerdotisas saben que tú eres... Tú tienes mucho intuición. Que no te pueden hacer tonto, no te pueden hacer tonta. El dinero, cariño, haz de oros. No quieren que llegue ese dinero a tu vida. Fíjate bien, dinero y todas tus propuestas y oportunidades. Ahí está. ¿Qué copa vas a tomar? Porque van a ser múltiples oportunidades para ti. En el terreno romántico y en el terreno laboral. Ahora sí, cariño, que tú vas a darte el lujo de elegir. Y ve cómo te quieren agarrar a chicotazos, cariño. Ve nomás la violencia. Siete devastos. ¿Por qué? Porque tú estás saliendo de un nueve de gastos. Con el muy firme, con el basto muy firme. Superando todo esto. Y este ya tiene todos los obstáculos para poder llegar a ti. Y solamente siente violencia, ira, resentimiento. Incluso hasta ya perdieron el color de la piel estas personas. Ya no se sabe de qué color de piel tienen. Tienen una aura muy oscura. Son personas bastante conflictivas. Les da mucha adrenalina el, como se dice, el pleito, la bronca. Porque todo lo que te aventaron en palabras, en difamaciones y en brujerías. Tú, de cualquier manera, no importa. Tienes los cambios a tu favor, la rueda y el sol. ¿Por qué? Porque el universo está actuando aquí. El universo está actuando a tu favor. Y estos personajes, cariño, tienen la torre en el dinero. Y tienen toda su vida así como obstaculizada. Todo lo que proyectaron, lo que se dijo. Esos chismes van a estar hacia ellos, van a estar apuntando el dedo. No hay dinero, no va a haber trabajo. No van a generar ingreso, cariño. A estos sí les viene una situación bien de calle. Se les viene una situación de calle. Y no, no supieron con quién se metieron. No supieron por qué, ni siquiera tenían un por qué. ¿Por qué tú te mereces tener dinero? ¿Por qué tú te mereces ser feliz? Esta gente, cariño, está amargadísimos. Resentidísimos con el mundo, con el todo. Se comparan con el de al lado, con el vecino, con el de al frente, de al lado, de atrás. Están nada más caminando, supervisando los negocios. Ejemplo. Digamos que estos tienen un negocio. Vamos a poner un ejemplo, cariño. Tienen una estética. Y hay varias estéticas, digamos, a la redonda. Estos nada más andan circulando porque no tienen clientes y están viendo para ver si los negocios de otros colegas están circulando bien. Tienen gente, están ocupados. Y sí, en efecto, la gente está ocupada, están trabajando y tienen su salón lleno. Estos no. ¿Por qué? Por su veneno, por su maldad, porque tienen una energía tan horrible que nadie se puede sentar en su silla a que le corten el cabello. Recuerda, cariño, que todo es energía y lo que tú no puedes ver en el momento, o percibir, o sentir, tu alma siempre está al pendiente y tienen la gente una energía de rechazo hacia ellos. Nadie quiere sentarse en su mesa, ¿no? Haz de espadas, tú tienes la victoria de esta guerra que tú no provocaste. Cinco de oros, ¿qué te dije? Esto, cariño, es muy lamentable y es muy triste, pero aquí se ve una situación de calle para estos personajes. Críncipe de oros, pues es que siempre se manejaron con la energía de la violencia, de la ira, del odio, de todo el dinero que venía hacia ti, ellos como que te mandaban un decreto, una palabra para que todo se fuera de tu vida. Mira, mira, que te dieran la espalda en el amor, que los hombres o mujeres se retiraran de tu vida, porque el pasto estaba más verde en el otro lado. Mucha furia, mucha ira en el dinero aquí, de estos personajes. Y cariño, tú pasaste esto. Para muchos de ustedes pasaron situación de calle, literal. Se quedaron sin un lugar para dormir, se quedaron sin trabajo, sin su pareja, sin sus hijos, les dieron una patada en el trasero y se burlaron de un dolor bien grande. Todo se te juntó, posiblemente a tu pareja también, en ese entonces, te dio la espalda, te engañó. Hubo triángulo amoroso, te quisieron tal vez quitar a tus hijos. Y la persona con la que te engañaron posiblemente era una conocida tuya. Cariño, aquí el dolor estuvo, mira, sabroso. ¿Cómo lo aguantaste? ¿Cómo superaste esto? Muchas veces te lo preguntas. ¿Cómo pude yo soportar esto? O sea, Dios te estuvo sosteniendo. La divinidad te sostuvo ante esto. Porque no hubo compasión, cariño. Aquí le echaron fuerte el juicio. Haz de espadas y el juicio, esto es una victoria para ti. Que te jodieron, cariño, el dinero, bien jodidísimo el dinero. Y si de pronto llegabas a tener algo de dinero, cariño, algo sucedía. Ese dinero, o te robaban, o te lo asaltaban, o lo invertías mal. O el punto es que ese dinero se te iba como agua. Los amores, pues, de espaldas, mucho obstáculo en el amor. Ve cómo pusieron aquí también, cada que tú querías llegar hacia alguien o alguien hacia ti. Ahí estaba el monstruo en medio. Para que las personas, hombres o mujeres, no te pudieran ver. O no te vieran con una energía de que eres, que eras un hombre o una mujer soltero o soltera. Que te vieran como si, independientemente, cariño, tengas hijos o no. Que te vieran como una persona que estabas comprometida. Ve nada más aquí. O sea, no podían llegar a ti, ni tú a ellos o a ellas. Haz de copas, tómala. Haz de espadas y haz de copas con la carta del juicio. Nueve de oros. Toda tu plenitud y toda tu estabilidad a modo material. Y aquí todos se te dejaban ir, cariño, para quitarte lo poco, lo mucho. No importa la cantidad de dinero que tuvieras. Pero todos se te dejaban venir con esta ira de vividores, incluso. Te estaban mandando personajes para que te absorbieran tu energía y el dinero. Llegar a un hombre o una mujer vividora y según, entre comillas, que te querían, que te amaban. Pero era para sacarte lo que tuvieras. El punto, cariño, es que aquí tú traes una energía que estabas cayendo en bache, tras bache, sobre baches. Rey de bastos. Aquí tenemos el amor. Con la compañía de un rey de bastos, corazón, que no podía llegar a ti porque aquí había una muralla. Estaba la muralla en China en medio de ti y de cualquier personaje, no importa, corazón, quien fuera. Cualquier hombre, cualquier mujer. Aquí tenemos la carta de la templanza. Iba a decir la carta de la paciencia. Y esto me encanta, corazón. Tienes una conexión de un dos de copas. Esta es una unión de Dios sagrada. Nadie podía llegar a tu vida. Uy, ve nomás. Y se arrasco con un cuatro de bastos. Nadie podía llegar a tu vida, cariño. Acá tienes el sol. Porque te pusieron... Ya saben, cariño, todo es energético. Estos personajes, este rey, reina de espadas, tienen una mente... Han trabajado mucho tiempo a la gente mentalmente. Ellos trabajan el control mental. Que hacen un dominio y una controlación sin necesidad de nada. Pero añádele que también practicaron el ocultismo, el trabajo de brujería, magia negra. Y le echaron más crema a los pacos, corazón. Se les pasó la mano contigo. Se les pasó. Entonces, todo lo que tú viviste, esa gente vividora, esa gente rotera, fraudulenta, esos amores que llegaban que sí, que no, que el dinero se te iba, que sentías que todo estaba pasando con tu vida. Incluso, en tu día a día, te tocabas con personas altaneras o groseras de la nada. Tu presencia les molestaba. Tu simple presencia. Te veían, entrabas a un lugar a hacer el súper, la compra y te veían con cara de fuchi. Y dices, no, ¿y ahora por qué? ¿Qué hice? Todas eran puras proyecciones de estos personajes. Toda la gente así como que groserita, de espota, prepotentilla contigo por estos personajes. Y bueno, cariño, aquí se ve una situación muy compleja. No para ti. Para los creadores del desmadre, pues ahora sí que van a estar entre la espada y la pared, cariño. Y van a tener que, aquí va a haber un sufrimiento para estos personajes. Se van a encontrar completas, están acorralados. Ya sus negocios, no hay gente. Si son personas que tienen negocio, nadie quiere comprar, consumir o arreglarse las greñas ahí. Porque sus energías, la gente las percibe. Incluso gente que no, digamos que hay gente que no sabe, digamos que hay gente que no sabe de esto. Que no tiene conocimiento de la energía, que no sabe o que no presta atención. Simplemente los ven y se sienten ellos la energía y se van. Se van con el de al lado o con el de al lado. Entonces, ya no les está funcionando un negocio aquí, no les está funcionando un negocio acá. Estas personas están en un dos, están en una crucijada. ¿Y ahora qué procede? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Eso es parte de que estas personas trabajaron negativamente en tu contra. Y en su paso, en su momento, lo celebraron. Ahora para ti vienen muchas celebraciones con el 3 de copas. Y se abren tus oportunidades con el 2 de vastos corazón. Esta carta me habla que tú vas a ver las cosas desde otra perspectiva. Y cuando menos te acuerdas esa energía. Porque todo es energía. De maltrato, de indiferencia. De cualquier tipo de conexión humana, corazón. Maltrato, indiferencia. Repotismo. Esa gente que de repente te veía con mala cara. Simplemente por tu presencia. Todo eso va a cambiar. Ahora la gente te va a poder ver. Hombres, mujeres. Vas a poderlos ver tú también. A ellos te van a ver con otros ojos. En el romance. Se va a quitar esa piedrota y ese monstruo que pusieron energéticamente como una energía de máscara. Pero no era una máscara, cariño. No es que me hayan puesto una máscara. Es que pusieron la muralla en el muro. Ay Dios mío, yo no sé ni qué digo. La muralla china. ¿Cómo te iban a ver los hombros o las mujeres? Sí, estaba tremendo bloqueo energético. Siento como si viera la energía de la montaña, cariño. Y castigándote por puro, por puro placer. Pues corazón, aquí yo veo una situación de encontrarse entre la espada y la pared. Posiblemente estas personas ya no tienen incluso un auto en el cual moverse. Propio, están empeñando cosas. Cosas que eran de valor, cosas de oro. Quizás están vendiendo el carro, andan a pie. Pero esas que andan camuflajeándose. Estas personas están llegando. Así mira, llegando. A una situación de calle, corazón. La vida de un día a otro, pasa muchas cosas. Hay muchos cambios. Para ti, va a pasar eso. De un día para otro, muchos cambios, pero favorables. Y estos personajes, no. Al no tener dinero, al estar en una situación, así, cariño, ya no van a tener la cabezota para aventarte cosas. El dinero para hacer brujería. Ya no va a haber las personas que les financiaban, a lo mejor los trabajos energéticos, también van a recibir parte de su karma. Tampoco van a poder hacer nada en contra de ti. Y toda la gente que participó, así sea el vecino de enfrente, que vende fruta y verdura. Y se portó mal, aventando chismes. También se lo va a cargar la chingada, cariño. Aquí es parejo. Todos los personajes involucrados en esta historia, junto con los reyes de espadas, todititos, mira, ahí les llega. Y tú lo vas a saber, tú lo vas a saber. Pero a ti, cariño, esto ya no te va a importar, porque tú vas a estar en todo tu esplendor. Amores, hasta aquí dejo su lectura. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Les mando un fuerte abrazo de oso. Y nos vemos en su siguiente lectura. Gracias. Gracias. Gracias.